Hola, hola, aquí con ese script Brutalhut vamos a hacer la misión principal que tenemos por aquí eh, eh, eh que ha pasado aquí que mal rollito en fin, vamos a hablar necesitas al menos un aprendido de signo libre para empezar esta memoria ah, bueno, vale vale, vale, vale pues vamos a esperar a que salgan y... o sea, que salgan a que se desbloquee algún asesino de los que tengo porque los tengo, pero están haciendo misiones bueno, ya estamos de vuelta y tenemos aquí dos, bueno, no sé si son dos o lo que pone ahí dos marcas, digamos eh, ya tenemos asesinos esa es la conclusión y vamos a empezar la misión ¿Quién lo ha hecho? ¡Ese monstruo, Malfato! ¿Le has visto? ¡Por allí! Delincuente, reincidente Delincuente mal facto, actúa en el distrito del Tiber encuéntrali y mátale sincronización completa mata a tu objetivo que les aprendices de asesino vale Oh mía, te dije que este no era buen tipo Sigue las cortesanas hasta Malfato. Vamos a leerlo. Malfato. Fecha de nacimiento desconocida. Ocupación doctor. La base de datos de Absterco dice que Malfato recorría los barrios más pobres de Roma para coger despremonidas a sus desafortunadas víctimas. El único dato que he hallado, aparte de lo anterior, es un informe sobre un médico enmascarado al que se vio en 1502 acechando las afueras de la rosa en flor. Parece un mal tipo. He leído cosas inquietantes. Vale. Por ahí. Vale. Perdón. Por ahí. Por ahí. Izquierda. Por ahí. Por ahí. Y ahora. Derecha. Vamos a ver. Acércate hasta que tu objetivo aparezca resaltado. Sin atenderme. Mata a Malfato. Vale. Está huyendo. No huyas. Vale. Ya lo tengo fijado. Y ahí están los asesinos. Perfecto. requiesca ti en Pache. Delincuente residente completado sin colonización total completada. Hemos matado al objetivo con los aprendices de asesino, los que tenía y bueno, vamos a ver el mapa, aparte de la misión principal no tengo más misiones, así que seguiré con la misión principal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.